ah los que transamanuchis gamer yo soy dracón y vamos a jugar rocket league y bueno voy a mostrarle los mejores goles y cómo se servieron un minuto de cada gol para que vean cómo paseamos toda la cancha de rocket league y cómo estamos aprendiendo esos títulos que yo que son viejos para muchos de ustedes para un servidor es algún juego nuevo algo que pues pues estoy aprendiendo a jugar lo único que sé es que no pueden meterme el gol en esta portería y correr como loco hasta el otro lado alcanzar esa pelota gris y meterla en la portería de esta manera que golazo de media cancha la vez que estuvo bastante bien bueno este es el juego de rock league jugando con nuestros amigos porque daimon y el muy que son los que me están enseñando a jugar a hacer estos goles y apenas estoy aprendiendo a realizar aquí con fernando es porque daimon y el modo y estamos jugando bueno ahí se me fue el balón en nuestro partido más íbamos empatados este partido era para tiempo extra lo más seguro de si quien sabe y yo creo que sí porque ya no alcanzamos a meter el gol a esas esas bolitas esferitas de lumbre que ven en los costados son turbos para que cremas turbo y después pegar más rápido y avanzar más rápido de mente bueno pues ahí vamos tratando de pegar el balón chocaba con mi propio compañero como casi nos concede con el spot que daimon el calef y bueno pues aquí estábamos el gol y no podía maldición no podía intentarlo y lo hace les porque daimon de una manera brotesca vean nada más que pongo un gol por eso lo que va a meter y las pocas nada más diéndolo y de reversa de reversa casi casi de palomita y se metió porque daimon y ganamos este partido con ese gol aquí el muy mete ese gol bien por el muy en la repetición del gol y de base a 2 solo solo el balón solito solito no me va a alcanzar nadie me va a alcanzar es realmente metía el gol el muy pero no paraba ahí no paraba y este partido en el que pusilla íbamos ganando a pesar de que estaba iniciando el partido porque son de 5 minutos cada partido no paraba en esa situación sino que esos tipos venían con todo y tenía que desviar el balón hay más o menos de lograr ser y tenía que ser como que el centrito no llegó a y no alcancé a meter mi compañero tampoco salía volando entonces este juego de parejas me tocaba dola y claro que sí aunque llegaron a desviar si logramos meter ese gol quedarse me hizo fantástico que es equipo de encima nada más era empujar el balón hacia la portería y ahí estaba el gol de hidrá con buenos aquí ya nuestro partido llevamos perdiendo realmente dos goles a cero necesitábamos remontar empatar el partido cosa que sería más difícil porque era un buen equipo y repito yo estoy aprendiendo a jugar porque no es como que lo mío y aquí estamos y estamos parecía que empatábamos dije un centro un centro que le caiga a alguien que la meta ellos la golpeaban y vean ya me perdía yo eso es la complejidad del juego que no puedes voltear la cámara está medio complicada pero eso es el chiste del juego si no no tendría dificultad y bueno pues el de acelerar y frenar también tiene su chiste no saló a lo bestia como luego la selló en un principio y aquí ahí está el disparo para irnos 2 a 1 claro que sí ahí está la repetición de cómo agarrar baloncito de volea nada más lo que hace y dije ahí te va papá voladita para que no me llegue el enemigo y la desvíe y bueno aquí otro en otro partido íbamos perdiendo creo que es el mismo hemos perdido tres y ya nos habían metido el cuarto diablos la verdad es que no íbamos nada bien no íbamos nada bien en este partido nos metían esos goles que ahora están estaban buenos y bueno dijimos pues ahora sí les va y pues tenía que hacer un gol desesperado y no tocaba de otra más que hacer este globito para meterla pegaban el travesaño maldita sea los enemigos ahí va el muy que era mi compañero contra el spot y daimon se la desvió el spot y daimon tenemos que empatar el partido tenemos que empatar pero fíjense lo que ocurrió aquí algo que no pensé que fuera a ocurrir meter el gol meter el gol vean nada más hay chocaban y dije pues quedó solo vamos a ver qué tal va el muy no llegaba a para el gol ahí está el gol de hidra con bastante bueno estaré spoke y bueno pues ya ya viendo que agarramos el el toro por los cuernos existe y nada más era ganar en este partido digamos 21 quedaban tres minutos todavía un buen departido fuera dejar que se acabara el tiempo arriesgarnos o lo que estábamos intentando hacer que era obligar el gol y ahí no pude desgraciadamente no pude venían puestos tipos con el cholo ahí viene el chololo el chololac y traté de separarlo pero no puede que lo que me hace falta es turbo agarro el turbo y hoy casi no se mete en el gol del empate teníamos que irnos con todo y me la dejaron ahí para meter ese balonazo al área y ahí está el gol así reafirmamos la victoria con ese buen disparo directo a la portería muy bien esos goles son los que a mí me encantan señoras y señores y bueno pues de aquí viendo cómo desempatar este partido con un equipo ya en línea de gente que no es que no conocemos obviamente viendo la posibilidad de ganar de ganar de vencer de triunfar no veíamos por dónde y ya nos metí en el gol que iban ganando ellos ya nos iban ganando 2 a 1 y esto se nos complicaba señores en las caía en la noche y se ponía se ponía difícil la verdad es que esto ya estaba se estaba poniendo se me estaba cayendo la noche y de repente apareció la luz en la oscuridad y al centro de la pertería llega y draco entre todos ya estaba jugando ya con nosotros visitó y ahí está para dentro el gol bien otro partido más estamos aquí tratando de sacar y bueno pues íbamos a empates otro partido cardíaco igual en el que vamos a empates esta es la cambio de cámara que ya aprendí a usarla con el botón y griega el amarillo para tener una más o menos una noción de dónde está la portería y pues bueno es que busqué y vi esta persona dije y no pude sacar el balón estaba dando vueltas como loquito hasta que de repente quiere rematar como si yo solamente es hacerlo y me destruían así me chocaban y tiene que buscar posiblemente la venganza el desquite pues como le va a encontrar no lo sé no lo supe solamente disparándole así y qué buen golazo qué buen golazo desviado nadie se lo esperaba yo llegando desde atrás y dije va para allá va para allá y vea nada más qué bonito con lo que bonito cual y bueno ya para despedirnos este partido también aquí íbamos perdiendo tenemos que empatar por lo menos me quedaba sin turbo ya agarraba turbo pero lo menos a la portería peligro me la volaron a choque con mi amigo tenía que sacarla y quería rematar hacia atrás pero no pude aguas aguas solamente ahí se fue de filo y vean vámonos vámonos destrociaron al muy no puede ser muy bien enojado porque se iba el solo contra el gol del empate y le hicieron esa marroñería y lo ya venían ante el gol y bueno pues aquí ya desesperado este turba que no funcionó y va todo desviado y de repente viene el muy el cholo tiene yo dragón robota y viene el empate con las y empatábamos el partido cardíaco la verdad es el cardíaco pues andaba acabando el partido bueno yo me despido recuerden suscribirse y darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vamos a la próxima baba y felices bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima